Música ¿Qué llaman a esto aquí? Aquí le dicen Pueblo Nuevo, o el barrio le dicen Chichihuahua Sí Aquí está floja, floja la luz, floja La luz aquí no mueve ni nada No mueve nada la luz aquí ¿Cuántas horas le dan? Adiós, eso no se puede decir Ni media hora Ni media hora de luz Esos alambres tienen más de 80 o 90 casas pegadas Es muy débil, muy débil Demasiado débil la luz, demasiado No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos callejón digno Somos puros perros para ellos, para ellos nosotros no somos ellos Solo quieren promesas y que demos el voto por ellos Pero no es una para nada Para nada, lo que tenemos de luz son rosarios como lo dice el compadre ahí No prometieron darnos luz, no prometieron ponernos lámparas, no es prometido callejón, no es prometido agua Ese niño que vino nos puso la tubería, pero de nada nos vale tener la tubería si no tenemos el agua Parece que ya nosotros no nos tienen en cuenta Ese callejón lo han reportado cientos de veces arreglado Y con luz propia, con buenos palos, agua propia Y aquí nosotros vamos a arcañar a podernos saciar la sed Y para podernos bañar por los calores Mira cómo está esto Es una sinvergüenza lo que están haciendo con nosotros Hacemos un llamado que por favor nos tomen en cuenta Que ya no saquen del olvido Hubo, mire, todo eso es una comunidad entera Para ahí hay unas 30 o 40 casas Un día ya tienen que venir aquí Y es muy difícil transportarla también por el camino Sí, sí, y el acceso al camino, mire, usted puede ver cómo es que está el camino Sí Aquí tenemos muchos problemas también con eso Si tenemos un enfermo o algo, lo tenemos que sacar al hombro, en silla o algo Porque mire el camino como está ¡Gracias!